Hola, hola mi gente, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos y bienvenidas, si nos acabamos de conocer. Como veis estamos en un cementerio. Cementerio central de Sofía en concreto. Sofía en concreto. Sofía. org. Sofía. Sofía. Señor. Sofía. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Como veis, es que está muy descuidado, eh. Ahí hay una que le falta la cabeza. Y esta no sé cómo se la anda antigua, pero desde luego... Aquí hace mucho tiempo que no viene alguien, eh. ¡Madre mía! Mirad. ¡Gracias! 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 Y como veis, es enorme el cementerio, muy grande, muy grande, no hemos encontrado, la tumba más antigua que he encontrado es de 1914, no hemos podido encontrar más antiguas. Aunque fuese de finales del siglo XIX, pero es que esto es gigante, llegamos aquí yo creo que ya más de una hora y te puedes tirar aquí, además ya cierra las 5 y tienen que ser cerca de 3 y media, 4, como veis hace un día espléndido en Sofía y nada, hay que deciros que os ha parecido, os ha gustado, está muy descuidado pero la verdad es que le da un toque, en algunos lugares es un tanto tétrico y la verdad es que mola pero joder es que está muy descuidado, hay tumbas yo creo que a las que no ha venido nadie nunca. luego otras cosas, otros detalles que tiene, muy chulos, bueno es que realmente es como es que está, es un bosque, es un bosque, está lleno de aves, hemos visto un par de ardillas, muy negras, pardas y muchos lagartos, lagartijas y bueno como en cualquier cementerio pues ya podéis imaginaros la paz y la tranquilidad que se respira aquí. El cementerio acoge todo tipo de confesiones, no es solo un cementerio cristiano, como en todo el país pues conviven en paz y armonía como debería ser en todo el mundo ¿no? y otra peculiaridad que hemos visto, porque estuvimos grabando también el cementerio de Plotvik o Plotvik, que aún lo he dicho 50 veces y aún no me sale bien, es que ponen imágenes de los fallecidos con un texto en búlgaro que como comprenderéis pues no podemos leer y ponen la foto y el texto y no sabemos muy bien, es en plan tipo de homenaje pero no sé, es algo, no sé, yo no lo había visto nunca y me llamó bastante la atención. Hemos visto también un enterramiento, bueno como veis la mayor parte de los enterramientos son enterramientos en suelo, no hay muchos panteones, al menos por la zona en la que estamos caminando nosotros, ni muchos, ni grandes, ni muy ostentosos y hay también unas pequeñas partes de nichos, que los nichos son igual rarísimos y súper tétricos. Y bueno, la verdad es que a mí me ha gustado, me está gustando, hay mucha estatua de ángel que dan un rollazo que no veas y nada y al final pues eso, estamos aquí dando un paseo, la verdad es que muy tranquilo. Los árboles están super chulos, estamos a 3 de octubre, principios de otoño, muchas árboles diferentes, he cogido unas bellotas que estaban cogiéndose, las estaban tirando unas, como una especie de hurraca, me llevo a 5, a ver si las germinamos y nos crece una encina del cementerio de Sofía. En el centro del cementerio hay una iglesia, pensamos que estaban, pensamos que estaban haciendo una misa a alguien y mirar esta que guapa. 1.917 ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Estoy viendo allí una también muy guapa y bueno, como os digo, si es que es enorme, la verdad es que es muy grande. Aquí tiene que haber miles y miles. Muchísimos y muchísimas. Otra peculiaridad del cementerio es que se puede pasar por todo el cementerio con el coche. Tú vienes con el coche, nosotros hemos entrado al coche, ahora al salir es un euro y la gente viene con el coche por todas las calles centrales del cementerio y sin ningún problema. Es algo que es así bastante común en el país, que el coche aún sigue teniendo mucho protagonismo. El peatón, pues es un... joder, se me ha escapado un pájaro carpintero ahí, trabajando en el árbol. ¿Ves cómo sonaba? Y nada, que voy a despedir aquí el vídeo, porque ha venido un vigilante, ya no se ha visto antes, se ha quedado mirando y ahora se ha llegado, se ha parado, apagado el coche, nos ha dicho algo que por supuesto no hemos entendido, le hemos dicho no sé lo que me dices y ha hecho así con la cabeza y se ha pirado. Pero como no quiero jaleos con la cámara ni mucho menos con la tarjeta, así que vamos a despedir aquí el vídeo, oiga, así que nada, espero que haya salido un vídeo chulito y os haya molado. Así que muchas gracias por ver, gente. Nos vemos en el próximo cementerio. Tengo otro cementerio de Bulgaria, ahora os lo he dicho antes, el de Plotvik. No sé cuál irá antes, pero si veis este, pues ver el otro, y si veis el otro, espero que veáis este. Y podéis ver los vídeos también que hemos grabado por aquí, por Bulgaria, ¿vale? Que hoy es nuestro último día. Así que nada, mi gente, muchas gracias. Saludos, besos, abrazos, nos vemos. Chao, chao. Like, suscribe. Chao, chao. Chao, chao.